Escuchen la última propuesta de Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, asegura que las eléctricas no pueden cortar la luz a quien deja de pagarla. Además, dice Pablo Iglesias que para impedir que esto ocurra, si él llega a gobernar, va a nacionalizar a las empresas que lo hagan. Escuchen. Primero plantearía a las eléctricas que no pueden dejar a nadie sin luz y sin calefacción y que se tienen que establecer precios justos y si siguieran llevando a cabo prácticas monopolísticas, digamos que la nacionalización es una posibilidad que recoge la Constitución española y como una medida extrema estaría dispuesto a aplicarla.